Que salió el día de ayer también a través, lo mismo de siempre, a través de las redes sociales salió una mujer a decir que tiene una hija de Cristian Castro, hija no reconocida, ¿no? Entonces, pues que ya está harta de que trata de hablar con Cristian, Cristian se hace loco como siempre, no responde, no le da una respuesta a ver para comprobar a través de una prueba de ADN la paternidad y todo este tema, ¿no? Esta historia comenzó desde que estábamos en plena pandemia, en plena pandemia fue cuando esta mujer se pone en contacto con Cristian y le suelta todo el numerito, ¿no? De decirle que tenía un hijo y que querría que se lo reconociera. Entonces, Cristian desde un principio dijo que no, que pues ni niño, ni niña, ni nada, que él no tiene, que nada más él tiene tres hijos ya reconocidos, que son los dos que tiene con Valeria Lieberman y la otra niñita que tiene con la chica colombiana, porque ahí hicieron la prueba de ADN y la prueba salió positiva. Entonces, totalmente compatibles, es la hija reconocida de Cristian Castro. Pero también, según me entero, Cristian dice que no puede estar embarazado, o sea, que no pudo haber embarazado ni a esta mujer ni a otra, que porque en esa parte sí se cuida mucho. O sea, cuando ha querido tener hijos es porque él ha querido, pero que cuando él decide cuidarse, él se cuida y no embaraza a nadie, ni nada, ni pasa nada. Hay que recordar, Jorgito, hay que recordar que ningún método anticonceptivo es al 100%, ninguno te garantiza ni pastillas, ni inyecciones, ni condón, ni nada, nada, nada es al 100%. Todo tiene su riesgo, al igual que las transmisiones de, bueno, la transmisión de enfermedades sexuales es exactamente lo mismo. Tú puedes decirme cuide con todo, con todo, con todo, pero a la hora de la hora una fallita mínima puede resultar por ahí con la sorpresa. Entonces, que tampoco esté tan seguro, Cristian, que en realidad se cuidó y ya por eso no pasó nada. Pues sí, pero él es lo que dice, que por eso él cree que no. Pero bueno, además, también dicen y se rumora que supuestamente, no estoy, no tengo la información confirmada, pero supuestamente esta mujer es casada o juntada o algo así, tiene pareja y supuestamente la pareja de este, de esta mujer trabaja con Cristian Castro. No sé si es su músico, su director, su gente de producción, algo, algo hace en los shows el supuesto esposo de Cristian Castro. Entonces, hay como muchas cosas muy raras alrededor de esto. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y sabes que Cristian siempre le echamos frijoles más por golpeador que es y por abusivo y todo lo que tú quieras. Pero lo que sí también tenemos comprobado es que en cuestión de paternidad siempre está preocupado por lo que les tiene que dar económicamente a sus hijos, Filip. O sea, a los hijos de Valeria nunca les ha faltado nada económicamente, lo que el juez dijo, eso les da. Con la fuerza, hay demanda. Como quieras, hay quien está demandado y no dan, ¿no? Sí. A la niñita de allá de Colombia también le, por lo menos, digo, a lo mejor no las ve o no los ve o lo, no sé. Pero lo que es la manutención, la pensión que tiene que entregar cada mes, esa sí la manda, eso sí. Entonces, se me hace raro que le estén diciendo que tiene una hija o un hijo, este, no reconocido, y no se preocupe ni siquiera por hacer la prueba de ADN, no sé qué tan... Pues es que cada quien sabe lo que hizo y cómo lo hizo y qué pasó y qué no pasó. Pero aparte, Jorjito, si estuviéramos hablando de hace 100 años, de hace más tiempo, pues sí sería entendible, ¿no?, que una mujer estuviera a estas alturas persiguiendo un hombre para que reconociera a un hijo. Pero ahorita, en serio, que muchas veces ya ni siquiera necesitas, o necesitan como mujeres, buscar al susodicho. Ya no, mi Jorjito, van ante un juez y dicen, tengo un hijo que es de este señor y necesito una prueba de paternidad. Lo solicitas y el juez, o sí o sí, manda a traer a Cristian, le hacen su prueba, sale positivo, pues obviamente tiene que pagar una manutención, sale negativo y hasta ahí queda. Pero ya las autoridades, al día de hoy, pueden definirlo y pueden hacerlo de manera legal. ¿Por qué tienen que hacer estas denuncias a través de redes sociales? ¿Por qué tienen que hacer un escándalo cuando a lo mejor...? Esa es la parte que no entiendo. O sea, yo creo que primero vas, lo denuncias, insistes, insistes, insistes. Si no quiere hacerlo, no responde, no llega a la cita para la prueba, entonces ya con papelito en mano sacas todo para la documentación, ¿no? Ya sacas todo el caso que ya es legal, pero pues no entiendo. O sea, también yo creo que pierde credibilidad aventarlo nada más públicamente. Puede convertirse simplemente en algo que parece un chisme. Pues, ¿te acuerdas, Corjito, de este muchacho colombiano que también decía que su mamá le había dicho que era hijo de Juan Gabriel? Ay, no me acuerdo cómo se llama este... Peruano, Julius. Ah, peruano, perdón, Julius, el que pintaba ositos, ¿te acuerdas? Y él muy seguro, mi George, porque decía, es que mi mamá me dijo, que era hijo de Juan Gabriel, decía, si mi mamá me dijo, yo le creo. Pero al final de cuentas, pues en las pruebas decían que no más nada, ¿te acuerdas? O sea, que no resultó ser hijo. Entonces, viene todo este pleito y todo este problema. Y se parecía mucho, ¿te acuerdas, Clip? Ah, sí, pues su boquita, ¿te acuerdas cómo se hablaba así, mi George? Pero se parecía a Juan Gabriel cuando Juan Gabriel ya estaba grande. Sí. Y con cosa diferente a su hijo, a Luis Alberto, que él se parece cuando Juan Gabriel estaba joven. Sí, exacto. Bueno, cuando estaba bastante guapetón, así estaba, así está ahora Luis Alberto, ¿no? Pero... Pero vamos, ese tipo de cosas suceden porque todo es por dicho. Mira, ahí está Julius, de que si no se parece... Sí, sí se parece. Pero se parece más, si ponen una foto de Julius y de Juan Gabriel cuando ya estaba sesentón, se parecen más. Sí, sí, todavía. Pero es ese rollo de decir, es que mi mamá me dijo, es que yo escuché que ella había comentado que yo era hijo, pero no hay nada legal. Yo creo que aquí lo interesante es que lo hagan de manera legal, que haya una prueba de paternidad. Y en algún momento, si el hijo... Mira, ve si no son igualitos. ¡Herida! No me ha sanado bien la herida. Ay, no, no. Pues sí, yo creo que esta mujer, si en realidad tiene la seguridad, vas a la autoridad, solicitas tu prueba de paternidad, una denuncia por paternidad, y órale, ya lo que salga, ¿no? Pero pues en redes sociales, ¿qué puede hacer? Nada. Pues sí, pues eso. Y te digo, yo lo que sé es que a la gente cercana, porque obviamente Cristian lo sabe, a la gente cercana a Cristian le jura y le perjura que no es hijo de él y que no hubo manera. Por eso te digo, mira, sí, cualquier, cualquier, este, ¿cómo se dice? Método anticonceptivo, como tú dices, puede fallar. Pero nosotros no estuvimos a la hora de su relación. A lo mejor ni siquiera hubo penetración, Filip. Entonces ahí sí puedes estar seguro que no hay manera, no hay manera. A lo mejor sí tuvo relaciones, pero habría que saber quién, ahora sí que cómo estuvo la cosa. Porque también recordemos que Cristian, pues, pues, como te explico, entonces, pues, a lo mejor no fue él a ella, ¿no? Puede ser. Pues echaron a Cristian, pues, a ver, ya ven que le gusta el dedito. Y la mamadera, acuérdate que también le gusta a Cristian. Y la mamadera le encanta. Uy, no, si yo les contara la historia de la mamadera. Bueno, pues, a ver qué pasa con esta historia. Pero señora, vaya mejor ante las autoridades y ya déjese de andar en el chismalaco en las redes sociales porque no va a avanzar para nada, ¿no? Esa es la realidad.